¿Qué onda Moto? ¿De qué hablamos? Ya es la madrugada prácticamente, ya estamos en sábado me parece, nos pasamos del día por la noche, pero bueno, antes de dormir vamos a hacer algo, pues ya es bastante tarde, así que vamos a compartir algo con la gente, ¿te parece? Eh, moto, 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 lo que pasa es que vos te me querés comer el pa con chicharrón, ese es tu problema, te querés comer el pa con chicharrón, lo tengo guardado ahí, lo que compramos hoy, ese es tu problema, da, 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 después te voy. ¿Qué tal gente? Viernes, viernes, por la noche, viernes de Hablemos Sin Saber, otro viernes que se nos va, otra semana que se nos va, y acá estamos en el taller remuriéndolo de frío, bastante fresco, y ya creo que son las, ya creo que no es viernes, eh, no, no es viernes, no, no es viernes, ya es sábado, sábado, pero bueno, antes de irnos a bañarnos y a terminar el día, hoy fue un día bastante agitado, ¿no moto? Sí, le dimos duro y parejo, no solamente arreglamos caja de chilera, eh, también arreglamos otro tipo de cajas, eh, todo tipo, solucionamos todo tipo de problemas. Bueno gente, uno de los problemas con los que nos podemos llegar a encontrar, o que no le damos demasiada pelota, un poco por falta de herramientas, porque esto es algo que no se puede hacer con, o sea, así a ojo, o sí, sí, se puede hacer a ojo, pero la precisión nos la va a dar un comparador como el que tenemos acá, que es el, la alineación, no balanceo, porque siempre le decimos balanceo, no es un balanceo, es una alineación del cigüeñal, en este caso lo que tenemos acá es un cigüeñal de gran turismo que nunca fue abierto, esto está original de fábrica, así como lo ven, original de fábrica. Como me doy cuenta que está original de fábrica, no se va a llegar a ver acá, pero, por acá atrás de la sombra tenemos el sello GG del Muñón, allá, y después, obviamente, no tiene ningún golpe en su superficie, y esta es, no, esperen, a ver si lo pongo ahí, a ver, ahí va mejor, ¿no? Miren lo que es, las centésimas que tiene de diferencia este cigüeñal, si bien no se mide totalmente acá, sino que se tiene que medir acá, esperen, vamos de nuevo, acá. Pasa que no voy a poder con el celular, y, a ver, si no hago lío, fíjense, ¿por qué les muestro esto? Esto es, para compararlo, un cigüeñal que fue armado en fábrica, esto va a estar complicado, esperen, ¿eh? Bueno, ahí, ven, ahí está sobre la punta del cigüeñal, donde va a trabajar el cono. Bueno, ahora vamos a mostrarles este cigüeñal que fue reparado, tiene la vila nueva, todo nuevo, en una casa de reparación de cigüeñales o rectificadora, un poco te vas a dar cuenta por los golpes que tiene, yo acá lo marqué, porque ya lo estuve midiendo, pero tiene golpes, lo que te indica, ven acá, que intentaron alinearlo, yo lo hago con un taco de madera de algarrobo, para que no se deje estas marcas, entonces, vamos a tratar de mostrarles, esperen, a ver, ahí, levantamos, sacamos el cigüeñal, tengo este postizo, ven, pará, repá, esperen, ponemos este postizo, este cigüeñal nos vino en este motor que estamos armando, y trato siempre de controlar la alineación del cigüeñal, a ver, si puedo mostrarles acá, lo que pasa que no se va a llegar a ver, pero, a ver, en el comparador, vamos a volver a ponerlo, miren la medida que, opa, esperen un poquito, pasa con una sola mano, está complicado, ahí, miren, eh, esperen que sacamos la luz, ahí, miren lo que es esto, esto, aunque parezca mentira, es lo que después nos va a ocasionar, este, vibraciones en la moto, que se nos desarme el encendido, ven, noten la diferencia entre un cigüeñal y el otro, y, este, también nos va a dar una velocidad final menor, lo que pasa que, si, si notan, en este rulemán, fíjense cómo se mueve, epa, lo que pasa que, al mover el cigüeñal, también muevo el celular, y no se llega, a notar la oscilación, pero el cigüeñal hace esto, esto hace el cigüeñal, esto es muy importante, a la hora de armar un motor, este motor me lo habían traído armado, yo lo desarmé, lo tuve que volver a armar, y antes de armarlo, siempre controlo los ejes, y muy importante, controlo el cigüeñal, esto voy a tratar de balancearlo, lo mejor posible, sin tratar, pero ya cuando está, cacheteado, como está este, lo llegan a ver acá, como está todo cacheteado, bueno, ya está un poquito más complicado, dejarlo en cero, o en cero, tres, como indica, el manual de, como es este, de fábrica, pero, algo vamos a intentar, hacer, vamos a tratar de dejarlo, lo mejor posible, en la medida original, de fábrica, pero es muy importante, que el cigüeñal, tenga la mejor alineación posible, obviamente, después vamos a hablar, de lo que sería, el balanceo, lo que ya venimos hablando, en varios videos, lo que es el porcentaje, del peso, alterno, con el rotante, lo que sería, el peso de la biela, y pistón, respecto al cigüeñal, que también es importante, para que no vibre, para llegar más o menos, al 50 y pico por ciento, cuando todos los motores, vibran, o dejan de vibrar, en el mismo porcentaje, lo vamos a, analizar, pero otra cosa, gente, siempre los ejes, yo ahora, ya hace un tiempo, que dejé de usar, junta en el medio motor, lo importante, que es dejarle, un pelín de juego, en los ejes, un pelín, estamos hablando, no dejar demasiado juego, pero dejarle, un pelín de juego, en lo que es, los ejes, y que siempre giren, una vez apretado el bloc, se le ponen los tornillos, sé que es un trabajo, medio tedioso, pero lo mejor, la mejor manera, es poner un solo eje, por ejemplo, este eje solo, sin esto, y sin la memoria, apretar los tornillos, y tantearlo, que gire libre, así, libre y suave, después sacamos este eje, ponemos el otro eje, giramos, y probamos el otro eje, después la memoria, la memoria siempre es bueno, que tenga juego, esta la controlan desde acá, ven desde esta ventana, ahí está la memoria, agarran, ponen acá, y tiene que tener juego, la memoria, la memoria, si tiene que tener juego, no tiene que estar, la memoria después, este el juego se lo saca el resorte, que va acá, pero tiene que tener un poquito de juego, para cuando vaya y venga, deje pasar suavecito los cambios, miren, todos estos suplementos, todo esto, todo esto, así como lo ven, lo saqué de este motor, entre el suplemento, que le habían puesto en la caja, o la famosa compensación, que hoy en día, me doy cuenta de que no, este, le pusieron este motor, para sacarle el juego, a los ejes, y lo dejaron clavado, obviamente, ahora, giran suavecitos, incluso le podría dar un pelín menos, o sea, darle un pelín más de juego, así que, bueno, siempre espero que, de algo de lo que hablo, alguna, o sea, alguna acotación, alguna anécdota, le sirva, para que no reñiguen tanto, estuvimos también, ayer a la madrugada, porque arrancamos a las 11 de la noche, y terminamos a las 2 de la mañana, de armarle el motor a Beto, sacamos a las 11 de la noche, arrancamos a sacar el motor de Beto, lo desarmamos, y le arreglamos la caja, que le fallaba la primera, no es por culpa de los engranajes, no es por culpa de nada, es culpa de que la armaron mal, armaron mal, perdón, le dieron, lo que pasa, no tengo ningún eje acá, para mostrarles, pero, distanciaron, distanciaron el eje primario, para sacarle el juego, distanciaron el eje, que va clavado en el, sí, el engranaje que va clavado en el eje, lo distanciaron, para sacarle el juego, vieron donde va en el engranaje, en este, en el engranaje secundario, bueno, acá va la primera, de aquel lado va la cuarta, que va clavada, la distanciaron, para sacarle el juego, de este lado va la grandela, de 2 milímetros, prácticamente, entonces, para sacarle el juego, distanciaron ese engranaje, y dejaron sin tiraje a la primera, entonces, la primera no entraba, entraba segunda, tercera y cuarta, menos la primera, la primera apenas, entraba rozando, ven, le sacamos el juego, o sea, pusimos como corresponde, clavamos como corresponde, el engranaje de cuarta, le pusimos el suplemento, de 2 milímetros, ahí está, le pusimos el suplemento, de 2 milímetros, que va detrás de la primera, lo armamos, como siempre digo, no se va a llegar a ver, bueno, lo armamos sin junta, con xiloc, nada más, le sacamos, le dejamos un pelín de juego, pasa, no se va a llegar a ver, pero tiene un pelín de juego, y ahí quedó, bien armado el motor, ya a las 2 de la mañana, lo dejamos terminado, así que, bueno gente, como siempre le digo, no soy mecánico, soy una apasionada de la marca, que trata de compartir con ustedes, todas estas experiencias, para que ustedes no reñiguen tanto, a la hora de hacer andar sus máquinas, así que, como siempre le digo gente, no se hable más, el camino, así es, de corazón gente, éxitos.